El Colegio Amor de Dios cuenta desde este jueves con una nueva imagen de la Niña María. Hace un año nacía una tertulia de devotos alrededor de esta devoción que hace poco más de un mes se convertía en la Asociación Patrona Niña María. Gracias a este grupo de personas se promovió encargar una nueva imagen para el colegio y gracias a las aportaciones de devotos y de la comunidad educativa, la imagen es una realidad. La Niña María, que representa el momento en que la Virgen es presentada en el templo, es una obra de vestir del imaginero gaditano Luis González Rey. La Virgen ha sido bendecida en la parroquia de Santo Tomás, coincidiendo además con el centenario de la Venerable Sor Rocío. Pues nace este movimiento en torno a la imagen que ya te digo que tenemos en los pasillos del cole, que tiene su procesión el 21 de noviembre y sobre ello se intenta hacer un poco algo más, una tertulia cofrade, sobre eso se hacen diferentes conciertos de Semana Santa, hay diferentes campeonatos para recaudar dinero y de ese paso pues pasamos a, oye, vamos a encargar una talla nueva porque es verdad que la talla que tenemos es muy antigua, es una talla de los aires de olor. Hermana del amor de Dios, este viernes festividad del Padre Usera, la imagen saldrá por primera vez en procesión y lo hará a las siete y media de la tarde desde la iglesia de Santo Tomás para regresar a la capilla del colegio. Irá en el paso en el que procesiona al Señor del Milagro en la festividad del Corpus, iluminada por cuatro faroles cedidos por la confradía de sentencia. El prendimiento también ha cedido el juego de ciriales, incensarios y ropa para los servidores de paso. La procesión se desarrollará por la Plaza de Santo Tomás, la Avenida Marconi, la Calle Santa Teresa, Pintor Zuloaga, Pintor Rivera, seguirá por la Calle Murillo, volverá a la Calle Santa Teresa de Jesús, volverá de nuevo a la Avenida de Marconi, la Avenida de la Sanidad Pública y entrará en el patio del Colegio Amor de Dios e irá acompañada musicalmente por la banda Enrique Galán de Rota.